Mi primera universidad Las notas musicales Comienza otro día, buen día, buen día Juntos jugaremos, buen día, buen día Prepárense a cantar, a bailar ¡Te divertirás! Es una carta de la señora Arpa ¡Sí! Vayamos a visitar a la señora Arpa ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a visitar a la señora Arpa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Tengo una idea Todos debemos tocar una nota alta Así ¡Alto! ¡Alto! ¡Toquemos una nota alta! ¡Nota alta! ¡Sí! Ahora elevémonos cantando notas altas. ¡Alto! ¡Oh! ¡Alto! ¡Oh! ¡Nota baja! ¡Mmm! Ahora bajemos cantando notas bajas. ¡Bajas! ¡Notas bajas! ¡Notas bajas! ¡Bajas! 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 Esto nos da la señora arpa. ¡Bajas! ¡ movemos! ¡Vamos! ¡Ahora toquemos notas bajas! ¡Sí! ¡Ahora toquemos notas bajas! ¡Hola, señora Arpa! ¡Sí! Escuche nuestra música. ¡Toquemos una nota baja! ¡Notas bajas! ¡Ahora toquemos una nota alta! ¡Sí! 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 Estamos yendo a visitar al señor violín! ¡Sí! 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 Toquemos una nota alta. ¡Nota alta! ¡Sí! ¡Elevémonos cantando notas altas! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh! ¡Nota baja! ¡Mmm! Ahora, bajemos cantando notas bajas. ¡Bajas! ¡Notas bajas! ¡Sí! 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 Por allí es donde vive nuestro amigo, el señor Violín. ¡Todo bien! ¡No! ¡Sí! ¡Ahora toquemos notas bajas! ¡Sí! ¡Hola, señor violín! ¡Sí! Escuche nuestra música. ¡Toquemos una nota baja! ¡Notas bajas! ¡Ahora toquemos una nota alta! ¡Ahora toquemos una nota alta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una carta del señor trombón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Visitemos a nuestro amigo el señor trombón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos viendo a visitar al señor trombón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Todos debemos tocar una nota alta. ¡Así! ¡Alto! ¡Ah! ¡Alto! 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 ¡Sí! ¡Elevémonos cantando notas altas! ¡Alto! ¡Oh! ¡Alto! ¡Oh! ¡Nota baja! ¡Mmm! ¡Ahora bajemos cantando notas bajas! ¡Bajas! ¡Notas bajas! ¡Oh! ¡Ahora bajemos! ¡Gajas! ¡Estoy bien! ¡Toquemos notas altas! ¡Ahora toquemos notas bajas! ¡Ahora toquemos notas bajas! ¡Ahora toquemos notas bajas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, señor trombón! ¡Sí! Escuche nuestra música. ¡Toquemos una nota baja! Notas bajas. ¡Ahora toquemos una nota alta! ¡Sí! Las notas musicales Comienza otro día, buen día, buen día Juntos jugaremos, buen día, buen día Prepárense, a cantar, a bailar ¡Te divertirás! Es una carta de nuestro amigo el señor Órgano de Tubos ¡Sí! ¡Visitemos el Órgano de Tubos! ¡Sí! ¡Sí! Estamos yendo a visitar el Órgano de Tubos ¡Sí! 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 Toquemos lentamente. ¡Ah! Así se hace, lento. Estamos tocando lento. ¡Esta es música lenta! ¡Sí! Toquemos música rápida. Esta es música rápida. Así se hace, rápido. ¡Toquemos rápido! ¡Sí! Vamos a ver al órgano de tubos. Es nuestro amigo el órgano de tubos. ¡Sí! Órgano de tubos, escuche nuestra música lenta. Esta es música lenta. Esta es música lenta. Ahora, toquemos más rápido. ¡Sí! 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 Es una carta de nuestro amigo el clarinete. ¡Sí! ¡Sí! ¡Visitemos a nuestro amigo el clarinete! ¡Sí! 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 Estamos yendo a visitar al clarinete! ¡Sí! 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 Así se hace, lento. Estamos tocando lentamente. Esta música es lenta. Ni la colina de panero con tuージón que del unbelievable Maeberry же está. Toda como «t seguramente» es �iero. Hasta ahora. ¡Sí! ¡Ah! Ahora, toquemos más rápido. Esta es música rápida Así se hace, rápido ¡Toquemos más rápido! ¡Sí! Estamos yendo a visitar al clarinete Es nuestro amigo el clarinete ¡Sí! ¡Sí! Clarinete, escuche nuestra música lenta Esta música es lenta Ahora toquemos nuestra música rápido ¡Sí! 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 Es una carta de nuestro amigo el violín ¡Sí! ¡Visitemos a nuestro amigo el violín! ¡Sí! ¡Sí! Estamos yendo a visitar al violín ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! Toquemos lentamente. ¡Ah! Así se hace. Lento. Estamos tocando lentamente. Esta música es lenta. ¡Sí! Ahora toquemos más rápido. Esta es música rápida. Así se hace. Rápido. Toquemos música rápida. ¡Sí! Estamos yendo a visitar al violín. Es nuestro amigo el violín. ¡Sí! Violín, escuche nuestra música lenta. Esta música es lenta. Ahora toquemos música rápida. ¡Sí! ¡Sí! Mi primera universidad. Mi primera universidad. Mi primera universidad.